Organizaciones feministas de Argentina realizaron un paro nacional de mujeres en repudio a la absolución de los asesinos de Lucía, una joven que murió después de haber sido drogada y violada. La semana pasada, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale absolvieron por unanimidad del delito de feminicidio a Alejandro Maciel, Matías Farías y Juan Pablo Ofidani. Los últimos dos recibieron una pena de ocho años por venta de drogas. Los magistrados consideraron que no hubo elementos suficientes a pesar de que Lucía tenía solo 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 fue dejada sin vida en un hospital de Mar de Plata y de que los acusados eran mayores de edad. El fallo desató un escándalo nacional y fue cuestionado incluso por organismos como Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos, debido al sesgo machista de un proceso en el que un tribunal compuesto exclusivamente por hombres absolvió a otros. La absolución movilizó a los colectivos feministas de Argentina, quienes decidieron marchar este miércoles también para recordar que en el país sudamericano siguen matando a una mujer cada 30 horas. La manifestación estuvo encabezada por Marta Pérez, la mamá de Lucía, quien fue acompañada por miles de mujeres de todas las edades que exigieron justicia. Con información de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Notimex. Gracias. Gracias.